Música Claro que si Diputados de Andrés, saque pareja No se me quede sentado muchacho Música Ay, aquí está la tomareña Con su complea flora, la diorracia Como el huracán Como la chorra de clamor Soy una llanera criolla De esa de talón corteada De jalar a palinas, setecito En mis manos tengo callos El río Pauta también Bastante lo he navegado Con la torrella y el río En casería de pescado Y en la montaña también El día cuando estoy pasando Ya tengo mis 30 años Mi tapa larga, mi pan Y apenas con su ruido Ya tengo el chapa montado Porque estoy acostumbrado A matar tigres de vado Lo velo en la casería Lo velo en la casería O lo llamo paleteado El público se emociona Sí El día en que yo me estoy rando Porque encima en la tarima Canto, toco, bebo y bailo Y aquí el que le queda duda De lo que digo cantando Que se venga poco a poco Al paso de mi caballo Por pueblo sin caserillo Por ahí me miran cantando Y ya no caso de adentro Donde nací en el triano Con coraje lo defiendo Por donde quiera que salgo Mi madre me trajo el mundo Con este hermoso regalo Garganta y buena visión Talenta y cerebro clano Y grito siempre de puta Como el sitio de un veterano El sitio de restauración yo Para recoger el rebaño Para los que no me conocen Me les presento cantando Mi nombre es Andrea Mesa La más criollita la llamo Y para los que no me conocen Mi nombre es Andrea Mesa Más conocida como la Tomareña Esa mujer ni muy grande Ni muy pequeña mi vida A su medida nada más Te saludo muchachos Allá mi vida Buenas noches corazón ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Alito mi vida Allá hoy te saludo Vuelvo a levantarme y grito Empiezo al maldoblamo Con cariño y colones Porque con sabor lo hago Y a este público presente Que me están acompañando Y le brindo mi actuación Con cariño y con agrado Donde esta criolla se para Con su verso Entre mis ojos Y a este puente compite con esto ya Se queda bien preocupado Porque tengo versación La realidad que está atornando Para ser su defensor Ella no me ha nombrada Ella no me ha nombrado Por eso lo represento Por donde quiera que salgo En casa en la arena Sí, Arauca Pacho me ha dado Y en la tierra de mi chanda Tengo cariño sobrado Tiene cimento Y Arauca Y Arauca Y ahora me ha respetado Yo defiendo a mi mochlor A mi joyclor te la mano Yo canto Joro por recio Porque siempre me ha gustado Y si Alfoncito me estrenza Canto con más entusiasmo Porque me sobra pulmón Dale en pensar en abrazaros Mi grito siempre me gusta Como chicharro de verano Y el vicio del toro de onzo Para recoger el rebaño Que seprime y tenorente Que de mi verso te chanto Señores, ya me despido La gracia se la voy dando Si Alfoncito me acompaña Les puedo seguir cantando